Guitara, dile que aprenda por amor a perdonar, dile que solo ya no puedo continuar. Guitara, dile que por favor vio un poco más de fe, dile que todo terminó cuando se fue. Guitara, dile que aprenda por amor a perdonar, dile que solo ya no puedo continuar. Guitara, dile que vuelva a darme un poco más de fe, dile que todo terminó cuando se fue. Guitara, dile que aprenda por amor a perdonar, dile que solo ya no puedo continuar. Guitara, oh guitarra, oh guitarra. A nadie le importa si tú me gustas o si te quiero, a nadie le importa si te invito a bailar. Pienso que otra cosa, porque soy popular, mi vida quiere llevar, yo me gustaba bastante, por favor te quieras que voy. Soy como soy, me olvido de ser el cantante. Si vivo, si muero, si estoy en tus brazos es porque me gustas porque te quiero, a nadie le importa si estoy en tus brazos es porque me gustas porque te quiero. A nadie le importa si te quiero, a nadie le importa si tú me gustas o si te quiero, a nadie le importa si no me gustas. Tú si te quiero A nadie me importa Si te invito a bailar Piensa en otra cosa Por no ser popular Mi vida quiere llegar Yo voy a gustar bastante Por favor no te quiero que voy Soy tu Me olvido de ser el cantante Que tú estés conmigo Si quieres besarme Si quieres quererme Que yo esté conmigo A nadie me importa Vivo a mi manera Si soy como soy Si mis besos te doy O si tú me das Tu entrega Que tú estés conmigo Si quieres besarme Si quieres quererme Que yo esté conmigo A nadie me importa Vivo a mi manera Si soy como soy Si mis besos te doy O si tú me das Tu entrega Diferente Sentimental Sabido A nadie me importa A nadie me importa Que tú estés conmigo Si quieres besarme Si quieres quererme Que yo esté conmigo A nadie me importa Vivo a mi manera Si soy como soy Si soy como soy Si mis besos te doy O si tú me das Tu entrega Que tú estés conmigo Si quieres besarme Si quieres quererme Que yo esté contigo A nadie me importa A nadie me importa Vivo a mi manera Si soy como soy Si mis besos te doy O si tú me das Tu entrega O si tú me das O si tú me das Al conocernos me prometiste Tanto tu amor Para toda la vida Muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas Que me hablabas Mentiras Dejaste que de ti Me enamorara Que te acostumbrara Solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando Mi condena Tú no debiste estar Conmigo Siento ajena No ves cuánto me hiere Tu traición Yo que soñaba Con hacerte Solo mía Con tu error Me lastimaste El corazón Si no engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima Ay, qué lástima me da Y yo lo mismo me haría Y yo lo pensé Y yo lo pensé Y si la gente No es rey Bien, qué lástima me haría Bien, qué lástima me haría Dejaste que de ti Me enamorara Que me acostumbrara Solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando Mi condena Tú no debiste estar Conmigo Siento adrena No ves cuánto me hiere Tu traición Yo que soñaba Con hacerte Solo mía Con tu error Me lastimaste El corazón Si no engañaste a él A mí lo mismo Me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama La pasión Que me dejaste Pero tú eres Adela Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama La pasión Que me dejaste Pero tú eres Adela Adela En un cuarto Dos amantes Conversaban de su amor Mientras sus caras Mojadas De llanto Me decían El dolor Cuando siento Marcharme Tengo que despertar Pues tú sabes Que me esperan En casa Mañana te llamaré Y decirte Que tú eres Importante En mi vivir Que aunque tarde Hayas llegado A mi vida Siempre te amaré Que veré a la misma hora Y en la misma habitación Lloraremos Lloraremos Sonreiremos Unidos De pasión Los dos Los dos Locos de amor Volveremos A encontrarnos Cerca del árbol Aquel Que de tarde Nos veía Besarnos Y alejarnos Sin querer Los amantes Que se quiere No se puede Desmigar Que el amor Es su herrante Del que nunca Quisiéramos Despertar Lloraremos Sonreiremos Unidos De pasión Los dos Los dos Locos de amor En el mismo cuarto Y en la misma hora Entregamos Juntos Tus patatas Con amor Y dulzura Entregamos Nuestro cuerpo Con mucha ternura En el mismo cuarto Y en la misma hora Entregamos Juntos Tus patatas Queda de madrugada Cuando el sol Nos sorprendió En el mismo cuarto Y en la misma hora Entregamos Juntos Con tanta paz Y en la misma pasión Sabroso En el mismo cuarto En el mismo cuarto Y en la misma hora Entregamos Juntos El chaval Tu traicionaste Tu traicionaste mi amor Tanto que yo te quería No sé por qué le hiciste gana a mi vida Si yo a ti nunca te hice mal Tu dudaste que mis sentimientos Y es lo que más me daré Por culpa de tu traición Hoy mi alma se fue ¡Gracias!